Ana Sayachkivska es una modelo y reina de belleza ucraniana, nacida en 1994 en la ciudad de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania. En 2013, ganó el concurso nacional de belleza, MESI Ucrania, y representó a su país en el concurso Miss Mundo de ese mismo año, celebrado en Indonesia, donde quedó en el top 20. Después de su éxito en el mundo de la belleza, Sayachkivska se trasladó a Italia para continuar su carrera como modelo. Sin embargo, en 2017, se vio involucrada en un escándalo muy publicitado cuando su esposo, un empresario italiano, la acusó de haberlo abandonado y huido con otro hombre. Antes de continuar, apóyanos con tu like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas las últimas tendencias que hay en el mundo. Según los informes, su esposo había presentado una denuncia ante la policía italiana y había solicitado la custodia de su hijo, alegando que Sayachkivska había abandonado a la familia. En respuesta a las acusaciones, Sayachkivska afirmó que su esposo la había maltratado física y emocionalmente, y que ella había huido para protegerse a sí misma y a su hijo. También afirmó que su esposo la había mantenido en cautiverio y le había prohibido comunicarse con el mundo exterior. Después de que la noticia se hiciera pública, la modelo regresó a Ucrania y presentó una denuncia contra su esposo por violencia doméstica. Desde entonces, Sayachkivska ha hablado abiertamente sobre su experiencia de violencia doméstica y ha abogado por los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. En 2019, publicó un libro titulado, Yo sobreviví, en el que detalla su historia y ofrece consejos a otras mujeres que puedan estar experimentando situaciones similares. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida, Ana Sayachkivska ha seguido adelante y ha continuado su carrera como modelo y activista por los derechos de las mujeres. Si te gustó el video, déjanos tu comentario y recuerda seguirnos.